¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, espero que estéis teniendo un excelente inicio de semana. Vamos con el primero de los clips que dice Increíble Ace de 4 segundos con la de él. Vamos a verlo. Ahí lleva uno al segundo. Vamos a ver 4 segundos. ¡Uuuuh! Joder, pues los últimos 3 sí que se os ha aventurado normal que se ponga así. Un fan del Manchester United. Lástima que le ganará el Sevilla. Siguiente clip. Y está baiteando a Magis. Vamos a verlo. ¡Ojito! ¡Ojito al movimiento! ¡Muy, muy bueno de Istag! ¡Tremenda, tremenda baiteada! Simplemente saltando, chicos y chicas. ¡Monstruoso! ¡Muy, muy bien, Istag! Yo también quiero un compañero así en el equipo. Yo voy con Aka y con Glock. Pues él se pone a saltar delante para baitear. ¡Muy bien! Me he roto la muñeca en este 1 para 3 para ganar la partida. Vamos a verlo. Va a fallar el primer disparo. Ahí, consigue acabar con el... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Tremendos! ¡Dos flicks! ¡Jesús, María y José! ¡Muy bueno! Siguiente clip. Robbs 200 thank you. Vamos a verlo. ¡Uuuuh! ¡Oh, es Robbs a la derecha! ¡Ok, ok! ¡Se lo esperaba! ¡Oh, my word! ¡Look at that, Roy! ¿Quién se espera eso? ¡Por favor! ¿Quién se espera eso? ¡Oh, my goodness! La bestialidad de Robbs, eh. La kill con más suerte que vas a ver en tu vida. Vamos a verlo. No te creo. ¿Qué? ¿De verdad cayendo? Estoy flipando. Esto es de loco ese. Nunca había visto algo así que yo sepa. En fin. Siete clips de simple haciendo unos cop de locos. Vamos a ver. Mira, dos y expectando. Fale el tiro. Se da aliada simple. Buena. Tap send. Recoge los dientes. Me cago en diez. Otro ace a Deagle. Vamos a verlo. El primero ha dejado el listón aquí, eh. O sea, el primero ha sido una auténtica monstruosidad. ¿Vale? Tira el humo para que no le vean de conectos ni de ventana. Mata al primero. Mata al segundo. El tercero. Tres balas. Tres headshots. Eso ha sido una animalada. El cuarto. ¿En serio que va a hacer un cinco balas? ¿Cinco cabezas? ¿Cómo va la gente con la Deagle? No va volando últimamente. Siete clips de Stewie Chuka. Vamos a ver lo que hace. Ahí está preparado. Es una eco. Él lo sabe. Y Stewie dice venir. Venir a por mi crack. Encima con dos want-ups. Encima con dos want-ups el crack. Que haya farmeado dinero de locos. Carrigan. Un 4K. Vamos a verlo. Bueno, tiene en Piali. Lo mata. Tiene a uno en Tetris. Al de rampa. No para de fallar Carrigan. Ahí ese es AVP. Ahí va un loscop. ¡Ojo! ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Ya hemos dicho que tenía que haber dado las otras tres balas, pero el final ha sido el mejor posible. Y siguiente clip. Otro de... Esto está en ruso. No entiendo. Un cagao. Y encima es el último clip de la primera sección. Un cagao. Un cagao. Un cagao. Un cagao. No está saliendo bien la cosa porque lo clic que vamos a ver es el expectando. Vale, vais a hacer primero de larga. Vista las las. Hace el segundo. Monsei, que es el... Monisei, perdonad. Es el Shabar de 14 años, que es una auténtica bestialidad. Como habéis visto es tremendo. Pues nada, chicos y chicas. Es turno de ir a la segunda sección. Y vamos con la segunda sección. En este caso, aparte de fails, han puesto los moderadores cosas que no sabemos que existen. Así que vamos al lío. Vamos con el primer clip que dice el dogeo. Bueno, el baile del dogeo. Que como sabéis es como esquivar. ¿What? A ver, es como un bind que tiene el tío que es que se agacha y empieza a dar vueltas. Y le hace un lío a todo el mundo. Estás tremendo, eh. El primer clip yo creo que ha sido más humillante, sin lugar a dudas. Bueno, eso del dogeo no tiene nada. Eso es un bunny home. Madre mord, hermoso. El peor timing en un overtime. Por Valde. Vale. Vale, aguanta la zona de arco. El peor timing del mundo. Hampus dice, pues me cuelo, compañero. No mires. Vuelve a mirar. No está. Pero está puseando, ¿no? Ahí lo tiene, saca el cuchillo, la oído, Hampus. Bueno, 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 bueno. Vale. No compré la lotería. No te lo aconsejo. Siguiente clip, eh... ¿What? No entiendo el título. Dice Looney Tunes Bullshit. O sea, no tiene sentido el título. A ver. Se hace al primero, perfecto. Ahí tiene a uno. ¿Qué? ¿Qué hace el CT? ¿Qué hace el CT? Disparando al aire de espaldas que acabamos de ver, por favor. Siguiente clip. Aquí se supone que empieza lo que no sabíamos. Un spot que al parecer no sabíamos. Hostia, se... Pues... Le han pillado, pero no es malo, eh. Le han pillado, pero como digo, no es absolutamente malo. Ahí le han tirado a dos piñas a la cara. No es... Está muy bien ese spot. Nunca lo había visto vosotros. Y último clip. Eastag 200 de Q. Vamos a ver. Ahí está, que está reventado. No tiene nada que hacer. Para coger el AWP, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos porque seguramente hubieran ido los CTs a buscarle. Estando muy poquito de vida. Y él encima, aparte de sobrevivir, recoge el AWP. Cosa que su equipo lo va a agradecer. Por cierto, ese partido a salir lo ganó 2-0. Van volando con el nuevo roster. Así que nada, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Y espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Reventad el botón de like si algún clip os ha impresionado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.